Hola, yo soy Silvia Badí del Colegio AFID de 12 ago y esta es mi exposición que hacemos cada año los de 12 ago para la escuela y ahorita les voy a explicar un poquito de qué significa cada una de mis obras y cuál fue el proceso para poder llevar a cabo todo este proyecto increíble. Oye Silvia, cuéntanos un poco sobre las técnicas que utilizaste y por qué las utilizaste. Bueno, voy a empezar por la primera que hicimos. Allá arriba, esta técnica es de grafito, es con lápiz, con un lápiz especial. Esta técnica la hicimos porque fue la primera que nos recomendaron en clase para hacer, ya que éramos nuevos en clase, el año 11 ago. Y yo creo que es una técnica que puede verse muy fácil, pero no lo es porque tienes que utilizar mucho el detalle, tienes que aprender a dar contraste, a usar las sombras. Hay mucho proceso detrás de cada obra y de cada técnica. Ahorita que estás mencionando sobre el proceso, ¿cuál es el proceso que ustedes aprendieron en el colegio, especialmente en la materia de artes? Entonces, ¿con qué empiezan? ¿Con la técnica? ¿Con qué investigación? Cuéntanos. Para empezar una técnica, primero empezamos con la investigación, bueno, con un concepto. Tienes que pensar en un concepto que a ti te agrade, solo tú lo puedes escoger. La maestra nunca te va a decir qué hacer. Y ya que tienes tu concepto, tienes que buscar un aliado visual, un aliado teórico, la definición de tu concepto. Tienes que hacer muchísimas cosas teórico antes de poder hacerlo en físico, para poder realmente lograr que tu concepto se exprese a través de tu obra. Otra pregunta, ¿hacen algún ejercicio sobre los colores, sobre el material que van a ocupar, qué interés sobre el concepto, no sé? Antes de poder empezar a realizar obras, pasamos por un proceso de solamente trabajos en la bitácora, que incluyen aprendernos las gamas de colores, aprender a mezclarlas, aprender lo que, o sea, qué pasos vamos a tener que utilizar para poder llevar a cabo la investigación de una obra. ¿Tu maestra no te está oyendo? Dime, dime algo. ¿Qué aprendes? ¿Qué te sirve todo esto? ¿Lo hacen con alguna temática primero? O sea, ¿tienen que tener algún mensaje o es simplemente hacer la obra porque además, como dices ahí, this is fake? Tienen que tener un mensaje y un concepto y un propósito. Entonces, o sea, todo esto se lija junto y se hace, o sea, es lo que se hace la obra. Porque no puedes nada más tener un concepto pero no explicarlo, o no tener un aliado con el que te conectes visualmente y teóricamente. Entonces, o sea, sin eso no podrías tener una obra. Oye, ¿y esto te genera tus habilidades del pensamiento? ¿Te hace pensar? ¿Te hace reflexionar? ¿O simplemente vas a estar poniendo lo que se te va ocurriendo en todo eso? Porque vemos por ahí algo hecho con toxinas o no sé qué. Ahí tenemos lo de this is fake. Cosas además muy actuales y moda además. O sea, tienes muchas técnicas. Sí, es obligatoriamente tenemos que usar diferentes técnicas y esto es para nuestro propio aprendizaje. Para que aprendamos a utilizar diferentes cosas y también, o sea, cada una de estas obras tiene un propósito de su, o sea, su técnica. La técnica que se usa en cada una se liga con el concepto y, o sea, yo creo que esta obra, el concepto de esta obra no tendría nada que ver con la técnica de la obra que está hasta ahí arriba. Entonces, todo tiene que ver. Y con la falda ahí, con la chica fumando, el de este, ¿por qué? Es que esta falda representa la libertad. La que está en la falda es Sandy, la de la película de Chris y representa como una figura femenina de la libertad, de que puedes hacer lo que tú quieras y la puso en una falda de jeans porque para representar que cada quien se puede poner. ¿Y por qué en minifalda? ¿Por qué? Pues antes las mujeres... ¿Qué te representa la libertad del que usen una minifalda? Que antes las mujeres eran muy juzgadas por usar ropa, o sea, corta, que estén arriba de la rodilla y luego ya empezó la época como de cambio para que hizo que la mujer pueda expresarse como quiera, mediante ropa, mediante lo que sea. Oye, y en una época en la que vivimos inundados de noticias y de cosas en internet, que no sabemos qué es cierto, qué es verdad, ¿por qué tu letrero y tu espejo? Es un espejo, nos estamos ahí reflejando también, diciéndonos, this is fake. Este espejo representa la superficialidad porque, y yo lo quise hacer en un espejo especialmente porque tú en el espejo te puedes ver y lo que ves en el espejo solamente es lo que te ha expuesto, tus cosas que te compras, cómo te arreglas y eso es lo superficial. Y este letrero que dice, this is fake, quiere recordarte que lo que está por fuera es algo que lo de verdad importa está por dentro, que deberíamos de buscar más lo de por dentro y ver eso. Oye, pues muchísimas felicidades, increíble el trabajo, sabemos que no te está oyendo tu maestra, pero aprendió, se ve que aprendiste y desarrollaron muchas cosas a partir del arte. Sin nuestra maestra ya no pudiéramos haber hecho todo esto, es un proceso realmente difícil, pero con la ayuda necesaria funciona. Cuando lo oiga te va a poner 10, no te preocupes. Gracias. Gracias. Gracias.